bienvenidos a la esquina de gamer pues hoy les traigo un poco de gameplay del snk versus capcom vamos a jugar un rato con varios monos y en otros en otro gameplay me gustaría terminarlo con terry pero ahorita vamos a probar a algunos personajes vamos a dejar el intro yo lo personal me gusta más esta versión de este crossover que la versión que hizo capcom no la de capcom versus snk la primera y segunda parte me gusta más esta versión porque pues siempre he sido fanático de del estilo de snk así que me resulta más cómodo jugar esta versión que la versión de capcom muy bien vamos a ponerle unos tres créditos aquí cómo funcionan los golpes a b c y d muy bien no voy a jugar con personajes de street fighter voy a jugar con los de snk vamos primero con este genjuro de de cómo se llama de samurai shadow samurai shadow 2 no es cuando salió este personaje vamos a empezar ahí se dicen sus sus cosas las que lo pasan bien rápido voy a jugar con el aquí no se puede correr solamente se da un un pasito hacia adelante bueno como que se deslizan más bien me hubiera gustado más que se pudiera correr pero bueno de todas maneras la jugabilidad se siente mucho mejor que la de que la del Capcom contra SNK obviamente para los jugadores de Capcom pues les gusta más la otra forma de jugar que que este sistema de combate de SNK ¡Ah! 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 Está adentro. Nadie me va a ganar. Bueno, vamos a... Vamos a continuar. No service. Vamos a jugar con otro personaje. Vamos a probar... No voy a jugar con Terry porque lo quiero utilizar para otro gameplay. A ver, vamos a probar a esta brujita. No sé dónde salga esta... Este personaje. Me acuerdo de ella, del... Del Konsema. Del Street Fighter Minimix. No sé si ahí apareció por primera vez o... O ya tenía otro juego en donde había aparecido. Así que vamos a probarlo. ¡Au! 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 ¡Qué le gustó! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! No podemos con Kyo. Sí, sin servicio. ¿Con quién jugamos? A ver, vamos a probar a Shiki. A ver qué se dice. A ver qué movimientos hace. A ver qué movimientos hace. ¡Ah! 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 Bueno, le ganamos. ¡Ah! 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 no pues nos gano vamos a no vamos a continuar para que nos toque otro mono a ver si 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 vamos a jugar con vamos a jugar con chun lee con la brujita tesa o tiza es que los pasan muy rápido así es que es de carga el poder ok 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 y 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 realmente me gustan mucho los 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 sprites que hizo snk para los personajes de capcom obviamente los de los de snk pues son este reciclados de otros juegos pero los de pero los de los de street fighter si los si los rehicieron y la verdad están bastante bien se tarda ahorita que jugamos con chun lee con tesa o cuando vemos que van pasando los monos ahí la verdad los de sprites se ven bastante bien el sagat se ve muy cool este cuate jaja ahí se dicen sus cosas ouch me hubiera gustado que aquí se pudiera esquivar como en como en king of fighters ok y 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 no se está yendo bastante bien con chun lee quizá luego también haga un gameplay con chun lee únicamente para poder terminarlo terminarlo. Porque quiero terminar es con Terry, por eso no lo voy a utilizar. Le faltó rango. Muy bien, no te ganó, no te ganó, pero va. No me ganó. No vamos a continuar. Vamos a jugar con otro mod. A ver contra quién nos toca pelear. ¿Quién les gusta? Iori, vamos a jugar con Mr. Karate. Vea contra Kim. A ver qué cosas se dicen. Ah, mira, sí, sí, sí tiene. Y el mando es igual que en la 94. Ah, no, me equivoco. ¿Cuál 94? El Art of Fighting. Porque en Art of Fighting, ¿qué es? ¿Atrás, adelante, atrás? ¿Adelante, adelante? No. Adelante, atrás, adelante. Yo creo que en la 94 es una U hacia atrás. De hecho, también en la G intercambio EN En la FF 14, ¿no? ¿Se hace? En la sottofighting. Ahí está, el testigo. Adelante, atrás, adelante. Ahí está. Aquí nos toca pelear. Dalsing. Ahí está. Proyectiles rápidos. de hecho es más rápido aquí el Dalsim de versión SNK que el mismo Dalsim original ustedes recordarán que recordarán que Dalsim es un personaje bastante bastante lento ¡Ah! ahí está le ganamos de hecho es que todo el juego se nota el ¡Ah! ¡Escapó! se nota el trabajo de SNK los escenarios la música los sprites de de pues los monos de Capcom se nota la mano de SNK y me gusta más porque no sé los escenarios del Capcom versus SNK parecían como no sé hasta la música aunque algunos dicen que que está muy buena la música de de la versión de Capcom a mí la verdad no me no me gustó tanto aunque me hubiera gustado que tuviera temas recordándote los los juegos en los que vienen todos los personajes ¿no? así como un tributo ni los escenarios ni la música bueno quizá algunos escenarios por ejemplo el de Londres creo que es el escenario que más me gusta pero la música no o sea no sé como que no me no me gustan eso sí el roster que tenía no todo el roster pero por ejemplo que tuviera personajes de Ravel bueno a un personaje de Ravel School a Yamazaki el Raiden como que no me gustó tanto que tuviera si le entra ahí está pero bueno vamos a dejarle hasta aquí espero que les haya gustado este este gameplay nada más voy a dejar bueno voy a pelear contra Gwen va a ser la última pelea y espero que les haya gustado este gameplay después voy a traer este un gameplay ya completo con Terry con Ah, espérate, voy a empezar de puto. No, 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 espérate, voy a empezar de puto. Ah, espérate. No, espérate, voy a empezar de puto. No, espérate, voy a empezar de puto. Ah. 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 Ahí está. Ahí está. Ahí hay como 43 créditos de que estoy apretando la palanca. Ahí está. 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 Bien, no lo vemos bien. Ah. Ah. no se si esta yo puedo va 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 aquí me quedo no ahhh me la pico y ahi va pucu dispa pucu dispa pucu dispa orale ahi esta tomala y eso que me dio jajaja bueno vamos a seguirle vamos contra bison ya sera el ultimo o no quien sabe no creo que sea el ultimo porque bison esta en el roster bueno eso no quiere decir que ese nk es tan genial eh realmente este este pudo este programar bien al bison igual de igual de odioso no no pues igual de odioso ah ah si si voy a continuar voy a continuar no service ya ya llegamos muy lejos no así que vamos a seguir vamos a continuar bla 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 No puede ser Vean cuánto baja esa chingadera No jueguen, estaba a punto de ganarle Y esa madre baja un chingo No es nada más Bueno, le ganamos un round Ah, sí le entró Ahí está Le ganamos a Bison Se puso punk Factory abandone Pensé que era el último Pero no Vamos contra Kyo Me pregunto si tenemos que terminar con todo el roster O serán unas 8 peleas Realmente este juego lo llegué a jugar muy muy poco Ya, este juego te le gustó Dejarme ahí Cada vez que aprieta la El botón de la palanca Le voy metiendo y metiendo créditos Ah Espérate Ya vieron cuánto le he bajado Ven Ven Ah ¡Vamos! Bla, 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 bla. Bla, 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 bla Pero he estado de lujo que le entrara Pero todavía nos falta un round más ¿Qué es lo que pasa? ¡Suscríbete al canal! No, es que este cuate cuando te arrincona no te suelta. Ven, ya tengo 66 créditos. ¡Ay, güey! Y eso que me dio un solo golpe, si no... ¡Adiós! ¡No, solo un golpe! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Le ganamos! ¿A quién vamos? ¡Contra Ken! ¿O es Evil Ken? Está muy encabronado. No sé mucho de Street Fighter, pero... Yo pensaba que nada más Ryu podía volverse Evil... ¡Ah! ¡Ah! ¡Wow! ¡Ah! 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 ¡No! 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 70 créditos ¿Ustedes qué dicen? ¿Lo continuamos? Vamos a continuarle, sí, vamos a continuarle Digo, total, tenemos 69 créditos Igual con Mr. Karate Digo, total, tenemos 69 créditos Digo, total, tenemos 69 créditos Digo, total, tenemos 69 créditos Wow Oh Digo, total, tenemos 69 créditos Digo, total, tenemos 69 créditos Bueno, la me la pongo Digo, total, tenemos 69 créditos 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 Fíjense que este Akuma no está tan rápido como está el Ken, lo siento un poco más sencillo, pero ojo, porque si uno dice eso, luego se ponen más punks, como ahorita, están poniendo punks, no se moverá, no se moverá rápido, pero hace daño porque hace daño, no se moverá, no se moverá. No se moverá. No se moverá. Por favor, no se moverá. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Ya lo terminamos? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!